Hola amigos, gracias por venir a mi canal. En este video va a ser un unboxing. Vamos a empezar. En este video va a ser la instalación de los brazos del coche. Son para el 2020 Dodge Charger. Quiero darle las gracias a Specialty Product Company por darme la oportunidad de revisar este producto. Déjame hablar un poquito de esto. Ok, se estarán diciendo, tienes un coche 2020 Dodge Charger, es casi nuevo. ¿Por qué le vas a cambiar los brazos? Bueno, de la agencia amigos, los Chargers, los Dodge Chargers y todo el Challenger también tiene una inclinación negativa en las llantas de frente. Ok, lo que va a hacer este brazo lo va a enderezar y va a tener para que hagas la alineación perfecta. La manera que funciona esto, aquí lo ven, esto tiene movimiento y te va a dar la oportunidad que la alineación, el que va a ser tu alineación de tu coche, te lo va a dejar excelentemente bien. Ahí está. Ok, primeramente tienes que quitar la rueda y poner un jaque. Lo que, algo que esté sosteniendo el coche, ten mucho cuidado. Y vamos a empezar. Voy a poner lo que es el gato debajo del brazo de abajo para que cuide bien. No se me vaya a caer esto. Este es el tornillo que vamos a tener que quitar para que se afloje lo que es el brazo de arriba. También vas a tener que remover toda esta parte de aquí porque los tornillos del brazo de arriba están aquí adentro. Vas a necesitar que quitar todo esto. Nada más para que sepan. Ya aflojé lo que es la tuerca. Tengan cuidado. Si puse el jaque acá abajo, al quitarle esto, darle unos golpecitos. Se va a levantar lo que es el brazo. Se va a quitar de ahí. Y ya se soltó aquí, amigos. Y ahí como pueden ver, ahora vamos por arriba para estar removiendo los dos tornillos que tiene. Primeramente hay que remover un poco lo que es el tanquecito este del agua porque el tornillo ya está. Ahí lo ven. Nada más aflójenlo, háganlo para un lado y quiten el tornillo. El otro tornillo está aquí adentro. Ya cuando aflojaste todo, el brazo se cae. Y ahora sí puedes remover lo que son los tornillos. Remover el brazo. Y ahí salió. Ahora los brazos sí tienen su lado, amigos. Aquí es la izquierda y tienen también la derecha. Nada más tengan cuidado que lado es el que van a poner. Para instalarlos, haz lo mismo pero en reversa. Pongan sus tornillos y aprietenlos. Ahora sí, puse esto todo para enfrente. Ya cuando lo lleve a alinear, ya lo pueden ajustar y ponerlo donde debe de ir. Pero ahí está, todo está apretado. Ya está listo, vamos a poner la rueda para atrás. Y ya terminamos. Y ahí quedó, está alineado. Ya está perfectamente derecho. Ahora si quieres este producto, tienen para todos los vehículos que hay. Para que alinees tu coche. Si quieres, el enlace está en la descripción de abajo. Vayan, díganle que los mando Faraway. Esto va a ser todo por este video, amigos. Gracias. Cuídense. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!